Temas como el tema de becas educativas y descuentos en impuestos y bueno, nos pudimos expresar como ejecutivo de los problemas que eso genera a la hora de distribuir los recursos que siempre son escasos en lo que es la ejecución presupuestaria. Así que la verdad que muy agradecido por la invitación y por poder expresar nuestros puntos de vista. Por allí la idea es tal vez poder generar nuevos recursos impositivos porque lo que se está recaudando ha bajado evidentemente por la pandemia. Sí, sí, tal cual. Nosotros teníamos una proyección antes de la pandemia que acompañaba a la inflación y tenía en cuenta todo lo que tiene que ver con el crecimiento de la actividad económica y todas las cuestiones macroeconómicas que afectan, digamos, a la actividad económica de la provincia y del país. Y obviamente la pandemia con la cuarentena ha afectado muy grande la caída en la recaudación, ¿no? Estamos hablando de caídas del 40 al 50% en algunos meses, sumarle a eso la inflación, entonces son caídas muy importantes, ¿no? Y buscar herramientas que nos ayuden a mejorar la recaudación sin hablar de aumentar la presión impositiva, sino de mejorar la performance de los organismos recaudadores en cuanto a aumentar el universo de contribuyentes, a trabajar en la evasión y todas esas cuestiones operativas, digamos, nos ayuda para mejorar y para además hacer un sistema mucho más justo y equilibrado, ¿no? La reestructuración de la deuda a nivel nacional, además se está avanzando en igual sentido a nivel provincial, ¿en qué medida va a ayudar todo esto? Claro, nosotros venimos trabajando junto con el Gobierno Nacional, con el Ministerio de Economía de la Nación, en todo este trabajo de reestructuración de deudas. Obviamente todo lo que se consiga de reestructuración va a alivianar los próximos años, que son años muy fuertes de desembolsos, porque hay desembolsos de capital, de deudas tomadas hace años atrás, y tiene un impacto muy fuerte en la recaudación, sobre todo, perdón, en el presupuesto, sobre todo con recaudaciones a la baja, ¿no? Entonces, cualquier trabajo que se pueda hacer para reestructurar esas deudas es obviamente positivo, porque nos permite alivianar las cuentas públicas, ¿no?